de la Virgen del Cisne, que ya sabes que congrega alrededor de un millón de personas que cada año van a visitar este lugar. Son fieles que vienen desde distintas partes, distintas provincias e incluso desde el extranjero. Nosotros hoy quisimos ponernos en la piel de algunos de ellos o probablemente muchos de ellos para conocer cuál es su experiencia. Y Joel lo que hizo fue pues ir a caminar con ellos. También se convirtió en un peregrino más de la Virgen de la Churonita, como se le llama también. Participó en esta romería, acogió todas las experiencias, las historias, las historias además de milagros que se han, que les han podido ofrecer a todas estas personas y nos tiene este informe. Mi amigo, bueno, lo veo que viene con cadenas básicamente, con un peso también en la espalda, caminando desde el Cisne. Sí, salió a las cuatro de la mañana desde el Cisne hasta ahora. ¿Por qué lo hace de esta manera? Es una devoción que le dije y una promesa que le tenía que hacer. ¿Qué es nomás lo que tiene? Son cadenas con candados. ¿Por qué lo hace? Es una devoción por lo que ella me ha ayudado a salir adelante de todas mis operaciones y todo eso. Vengo desde España, vengo a los dos años y medio. Dos años y medio. ¿Y antes también hacía ya la caminata? Sí. ¿Usted antes? No voy a aquel. ¿Cuál era una de sus promesas? Muchas cosas. Hay que pedirle a la Virgen. Va sobre todo a Ecuador, que está mucha matanza, mucha delincuencia. ¿Usted es de dónde? De Catamayo. Bueno, de Catamayo, acá cerca, pero ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuántos años lleva haciéndolo? Veinte años. ¿Y cómo es la experiencia? Bien. ¿Le duele la planta del pie? Sí. ¿Oíste? Porque está yendo un poquito, se hace, no le duele más. Se hace, se hacen pollas. ¿Por qué? Por lo que me hizo una promesa de mi hijo que estaba, pasaba enfermo y se me, y me lo juró. ¿Y señora ahí viene con su perrito caminando? Desde arriba, desde el cisne venimos las dos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Nena. ¿Qué tiempo van caminando? Salimos de arriba a las cinco y media. ¿Algún milagro que haya tenido puntualmente? Que mi hija nació bien. Yo tenía un embarazo en alto riesgo. Esta es la primera vez que yo también hago esta peregrinación. En este momento estamos descansando junto a más personas, pero el trayecto sabemos que aún es largo. Nosotros venimos de Inbabura, de la ciudad de Ibarra. ¿Quién lo acompaña? Mi esposa. Nuestros sacrificios por la salud, por la familia y por la paz. Ustedes iniciaron la caminata a las seis de la mañana. Son las doce del día. Seis horas han pasado. Sin descanso, para nada. Llegando por fin, ¿ya se sacó las cadenas? Ya, aquí ya acaba la penitencia nuevamente. ¿Cuántas horas finalmente? Salía a las cuatro de la mañana. Llego a esta hora casi. ¿Nueve horas de caminata? Nueve horas, nueve horas, mío. Terminamos, pero realmente cumplimos con el objetivo, que era de ir a encontrar a la Virgencita, cargarle y venir otra vez aquí a San Pedro. Uy, Joel, déjame confesarte que nos ha emocionado tu informe. Creo que más allá de la fe, porque todos tienen derecho a profesar la fe que quieran, sin dudas es movilizante, es movilizante ser parte. Gracias por meternos en esta caminata, porque nunca la hemos hecho, pero nos hemos sentido parte de ella gracias a ti. Es movilizante ser parte de eso y entender las situaciones de vida de distintas personas y cómo los une un objetivo común, quizás el tener fe de que el mañana va a poder ser mejor. Pero como estábamos diciendo, a nosotros nos gusta que la experiencia sea completa, para que la gente del otro lado de la pantalla sepa cómo es cada instante. Tú ya has llegado al primer destino después de dos días de caminata, digamos, y hay toda una situación ahí, cansancio, pero a la vez empieza a armarse un par de cosas, carpas, tengo entendido, hoteles, para ya descansar. Correcto, Marti. Mira, me encuentro en este momento en el Parque Central de Catamayo. Aquí hay muchas personas que ya están descansando. Esta es la segunda parada. La primera fue en San Pedro de la Bendita el día de ayer y hoy la Virgen ha llegado a esta iglesia que está aquí en el Parque Central. Hay mucha gente, hay eucaristías programadas para el resto de la noche también. Hay un escenario porque realmente aquí la gente se va de largo también con la celebración a la Virgen del Cisne, pero otros ya se están ubicando en las carpas, han puesto algunas de las cobijas en esta zona verde, digamos, y están también ya descansando. Algunas personas son apenas las seis de la tarde, pero ya están durmiendo. Miren la cantidad de carpas que hay aquí. Quiero que recorramos un poquito para que vean la cantidad de personas que realmente han acompañado en esta eucaristía ya en el segundo día de caminata. Muchas personas incluso también se dedican a leer y más. Caro, te escucho. Joel, ¿y todavía siguen caminando más personas? Es decir, a esto que estamos viendo, a este panorama, ¿se les va a unir todavía otras personas más que no sé si se quedan en el camino? ¿Sabes, qué, Caro? La mayoría de personas ya ha arribado a Catamayo. La Virgen llegó aquí a las tres de la tarde más o menos, entonces ya las personas que iban un poquito retrasadas, si se puede decir, ya han llegado al lugar. Pero obviamente se van a activar nuevamente el día sábado para llegar a Loja en el tramo ya más duro. Descansan ahora, descansan ahora hasta el sábado y vuelven a salir. Entiendo que esa caminata, si esta de aquí fue alrededor de unos 23 kilómetros, la otra son cerca de 50 kilómetros, creo, ¿no, Joel? Sí, cerca de 40 kilómetros más los 30 que ya pasaron. Sí, en total de la caminata son al menos unos 70 kilómetros. Y, Caro, pues nada, yo quiero averiguar un poquito más cómo las personas básicamente están descansando y de dónde vienen también los que están aquí en el parque. Sí, Joel, sobre todo, ¿sabes qué? Hacernos una idea de cómo se organizan, cómo pasan la noche, porque me imagino que tienen carpas, tendrán que comer, tendrán que cocinar de alguna manera, incluso hacer sus necesidades, en fin, hay toda una logística detrás y es el punto de descanso más importante por lo que nos acabas de contar, ¿no? Totalmente, y eso es lo que queremos consultar. Y, señora, por favor, cuénteme un poquito, ¿esta es su carpa? Sí, buenas tardes. Esta es mi carpa donde descanso en la noche y cuando se llega caminando de la... ¿Usted de dónde viene? Desde Quito. Desde Quito. Y cuénteme un poquito, ¿quién la acompaña? Aquí me acompaña mi esposo, mi hijo, una prima y mi sobrina. Ya, podemos, a ver, vamos a ver un poquito, básicamente, a ver, son cinco personas que van a dormir dentro de esta carpa hoy. Sí, cinco personas. Sí, oiga, y entre el ruido que hay aquí, porque la noche es, pues, un poco larga, los comerciantes que también hay, ¿se puede descansar? Sí, se puede descansar, lo cansado que venimos caminando. Claro, tanta caminata, ¿no? ¿Y esta carpa usted la trajo desde allá, desde Quito? Sí, desde Quito lo traigo siempre, todos los años. Todos los años. ¿Y cuántos años ya viene a la caminata? Para acá vengo 23 años. 23 años. Bueno, chicas, aquí pueden ver un poquito, sabe que nos preguntan desde estudio, ¿cómo se organizan? Por ejemplo, para bañarse, ¿dónde comen, por ejemplo? Aquí nos bañamos en una ducha alquilada. Vamos a merendar, almorzar en unos restaurantes que hay acá o en el mercado. Sí, esa es la alternativa. Perfecto. Y cuéntenme, finalmente, ¿ustedes van a continuar la caminata porque queda el trayecto más largo, ¿no? En Catamayo a Loja. Sí, de Catamayo a Loja es lo más largo que es. ¿También lo van a hacer? También lo vamos a hacer. La fe nos... Es grande y mucho. El agradecimiento por la salud y el trabajo. Perfecto. Bueno, chicos, ahí se puede ver, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, bueno, a ver, entiendo también, en el parque más o menos, ¿cuántas carpas calculas que hay? Porque entiendo que hay una situación y es que en cada parada a la que van llegando hay hoteles, por supuesto, pero no lo suficientes para la cantidad de peregrinos que aterrizan en estas ocasiones. Sí, ¿sabes, Martí, que yo ese cálculo lo estaba haciendo? Muy buena pregunta. Aquí en el parque hay al menos unas 100 carpas, 100 carpas ubicadas, incluso más, porque ya en los exteriores, en las casas, en las veredas, también hay más. Te quiero comentar que Catamayo tiene más hoteles que los anteriores lugares a los que fuimos. Por ejemplo, El Cisne y San Pedro son mucho más complicados. Pero bueno, la gente igual permanece en estos lugares, zonas públicas, descansando un poco después de una larga caminata. Joel, muchísimas gracias y gracias por ese informe, además de mostrarnos y ponerte, mira, en la piel del peregrino también fue una gran experiencia para ti, entiendo, tú nos contabas que era tu primera vez y que había muchas cosas que has aprendido haciendo este reportaje, haciendo este informe. Muchísimas gracias.